...intencional, Chicho. Así es, la escuela número 36 de Paso del Rey, en Moreno, el incendio fue intencional. Hoy a la mañana el establecimiento educativo amaneció en llamas. Ahora están tratando de establecer cualformes móvil. Todavía no se pudo reconstruir, no se sabe por qué y quiénes provocaron este incendio, pero sí ya se puede decir que el fuego fue ocasionado intencionalmente. Bueno, y este incendio que destruyó dos aulas de esta escuela en Moreno. Veamos el informe. Alrededor de las 4 de la madrugada, la escuela número 36, esta secundaria que está ubicada en la intersección de las calles Roma y Vicente López y Planes en la localidad de Moreno comenzó a incendiarse. Los vecinos rápidamente llamaron a los bomberos quienes llegaron para sofocar el incendio, pero no pudieron evitar que los daños materiales fueran totales. Mi marido dijo que escuchó la grúa, escuchó los bomberos, pero no sabíamos que si era acá, si era cerca, o sea, porque yo estoy a poca cuadra de acá, pero más que eso no pudimos escuchar. Por un lado necesitamos que los chicos empiecen las clases, porque si no pierde el año completo y no hay respuesta, no se sabe, porque vinimos y preguntamos y no se sabe. Lo único que se escuchó fue, bueno, los bomberos, pero por lo que se comenta, a la madrugada, más o menos a las 3, según el comentario de los vecinos, ¿no? Paró un auto, bajaron un grupo de personas, y bueno, de ahí en más lo que lo sucedido, ¿no? Para mí tiene que ver con lo político. Es una forma, ¿no?, que están buscando, que se silencien las voces y se deje oculta la lucha, que venimos tanto estudiantes, docentes, no docentes, que viene desde hace tiempo, ¿no? Nosotros, como capaz, estamos muy preocupados, la verdad estamos muy preocupados, estamos pensando que realmente esto está teniendo de un tinte político, pero que hay una clara intención de mover a la educación pública a una educación arancelada. Nuevamente, el partido de Moreno tiene la educación en vilo, después del incendio de esta escuela, que los vecinos y docentes suponen intencional. La número 36 es una más de las que se encontraba sin clases desde la explosión de la primaria número 49, en la que murieron dos personas, ya que continúan con las revisiones en las conexiones de gas y luz. Mientras tanto, los docentes deberán continuar dando clases y recibiendo trabajos prácticos en la vereda a la espera de la rehabilitación y la reconstrucción de las aulas.